Te propongo Elegir la cartelera de algún cine continuado O tal vez mirar en libreras Te propongo cosas simples Son las cosas de este amor Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Lo tengo para darte tan solo cosas buenas Tridiales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te propongo ni el sol ni las estrellas Tampoco yo te ofrezco un castillo de ilusión Yo tengo para darte tan solo cosas buenas Tridiales y sencillas las cosas de este amor Te propongo Un amanecer cualquiera Aferrada de mi brazo Compartiendo una quimera Te propongo simplemente Que me quieras Yo no te pido Te propongo Y 내일 Y empieza Lubd Yo no te impresion te